Señoras y señores Y las palmas arriba Si, 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 si En este bar está la diversión Tocan guitarra y tocan acordeón La gente toca y olvida la tristeza Tomando cerveza con animación Es mediano y el duro es perdido Y las mujeres cambian de marido Si duermen, te dan un apagón En la penumbra siempre hay más emoción Y con el mechi, mechi, todos juntos Tocan a mí la fiesta ahora Sabrosa mi besa Pero este revuelo Y la gente se alegra Y baila y se mene Y hasta el amanecer Y con el mechi, mechi, todos juntos Tocan a mí la fiesta ahora Sabrosa mi besa Pero este revuelo Y la gente se alegra Y baila y se mene Hasta el amanecer Porque seguimos Y seguimos Más recorrivos de nunca Los ciudades del amor Y amacilar, amacilar Tocan, saludos En este bar está la diversión Toca en guitarra, toca el acordeón La gente toma y olvida la tristeza Tomando cerveza con animación En medianoche Tú lo has permitido Y las mujeres Cambian de marido Si duerme Tiene un apagón Que la penumbra siempre Hay más emoción Y con el mechi, mechi, todos juntos Tocan a mí la fiesta ahora Sabrosa mi besa Pero este revuelo Y la gente se alegra Y baila y se mene Hasta el amanecer Y con el mechi, mechi, todos juntos Cantan y la fiesta ahora Sabrosa mi besa Pero este revuelo Y la gente se alegra Y baila y se mene Hasta el amanecer Eso Y por el que seguimos Y seguimos Y a la cita, a la cita Con el mechi, mechi, todos juntos Cantan y la fiesta ahora, se abrazan y besan Pero este revuelo y la gente se alegra Y baila y se menea hasta el amanecer Y con el mechi mechi todos juntos Cantan y la fiesta ahora, se abrazan y besan Pero este revuelo y la gente se alegra Y baila y se menea hasta el amanecer Y con el mechi mechi todos juntos Bailamos el ritmo de los pilares El amor, el amor, el amor Y así, y así, y así, y así, y así, y así Súbale, súbale, súbale Y amacilar, amacilar, amacilar De esto se ha picado Ahí nomás